El fallo del Tribunal Superior Electoral, en este caso la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández está saludando el fallo emitido por el Tribunal Superior a favor de Leonel Fernández, el cual establece que no tiene este ningún impedimento legal ni constitucional para ostentar por una candidatura a un puesto de elección popular en el partido de los trabajadores dominicanos, PTD, en el 2020. De esta manera Margarita Cedeño de Fernández manifiesta que las decisiones de los jueces son para cumplirlas y consideró que tomaron en cuenta las diferentes interpretaciones jurídicas. Algunos dicen que ya, que el derecho no es interpretativo, que es lo que dice ahí y punto. Cuando en ocasiones conviene, el derecho es interpretativo. Pero aparte de eso, nada puede estar por encima de la Constitución Dominicana, pero al momento de hacer, de confeccionar leyes, de legislar, parece que eso no se toma en cuenta. O que hay un paquete de disparatoso y tolloso en las cámaras, entonces, ¿qué es lo que está pasando? En ocasiones, luego de que las leyes ya son promulgadas, que se supone que previamente son revisadas, analizadas, discutidas. Entonces, después de ahí, si conviene declarar en constitucionalidad o no, entonces se hace. Si conviene dejarla así, aún estando en disparidad con lo que establece la Constitución Dominicana, se deja así porque en el momento eso es lo que conviene. Si conviene eliminarla porque va a encontrar la Constitución, entonces, pero caramba, o sea, ¿dónde es que estamos? Se supone que esto no debe llegar ahí. Se supone que si sucede algún fallo de este tipo, algún error y luego dice, no, espérate, pero no nos percatamos de eso, esto va a encontrar la Constitución. Pero son varios artículos y en muchas y muchas oportunidades eso evidencia la mala organización, el poco cuidado, la poca cautela que se tiene al momento de aprobar las leyes. Hay gente que aprueba, levanta la mano sin saber lo que dice ahí, ni siquiera se detienen a leer. Y para salir de eso, como vamos a salir de terror, es una gran responsabilidad y no se adopta como tal. En este sentido, un equipo de abogados del partido Fuerza del Pueblo acudirá en el transcurso de hoy a la sede de la Junta Central Electoral para emplazar a esta entidad para que esta acate la decisión del Tribunal Superior Electoral para que reconozca la inscripción de la candidatura presidencial del exmandatario Leonel Fernández Reina. Este anuncio fue realizado por Radames Jiménez durante una conferencia de prensa que se celebró en el local de la Fuerza del Pueblo. Se determinó por parte del Tribunal Superior Electoral que Leonel Fernández no tiene impedimento legal ni constitucional. Entonces, ¿quién dijo que a Leonel Fernández se le va a impedir eso? Eso va. Eso va. Y ahí, entonces, todavía más, se va a agudizar la crisis del partido. Esto no se sabe cómo se va a poner. Va color de hormiga y no se sabe cómo va a quedar. Pero de que sucederán muchas cosas que nunca nosotros no imaginamos, van a suceder. Vamos, entonces, a unas recomendaciones. Ya al regreso estamos compartiendo con ustedes muchas informaciones de interés en Al Compás del Mundo. Sandy Jiménez se integra con nosotros. Permanezca en el que más se vea la una. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo. Al Compás del Mundo. La verdad ante todo.